Hemos recibido ayer la visita principalmente de funcionarios del Ministerio de Educación, de Diana Gallo, directora territorial, donde recorrimos los avances de obras de la nueva escuela 1397 que está emplazada en lo que es el predio Villa Elvira. Importantes avances, estamos en un 35-40% de ejecución de obra, planteamos para fin de año ya tenerla desarrollada para poder recién en 2025 poder estar aceptando chicos y empezando el año escolar. Algo muy importante, la continuidad de obras que lleva adelante el gobierno de Maximiliano Pujaro, respetando sin importar el signo y el color político de la ciudad de la cual está emplazada la obra pública. Necesitamos educación, Funes necesita educación, trabajamos en eso, así que la verdad muy contento. ¿Y en salud también ahí? Visitamos también con el Ministro de Obra Pública, Lisandro Enrico, el ZANCO, hospital de Funes, que está desarrollándose, que también está en un porcentaje similar de ejecución, 45%, y en el cual vamos a ampliar las prestaciones que necesitaría la ciudad, ya que es una ciudad que está creciendo a un ritmo agigantado, vertiginoso demográficamente, lo demuestran las situaciones que vivimos constantemente, y necesitamos un ZANCO como mejorar los espacios y los centros de salud. Un momento que también Lisandro estuvo presente en la recorrida de la rehabilitación y reactivación de la obra de Galindo, Mario, que es importante, es fundamental, volver a darle vinculación a Funes, tenemos que trabajar mejor en la planificación urbana. Este gobierno recibió una situación muy complicada en materia presupuestaria, vos sabés, o bien sabe la población, que las obras nacionales se cayeron, y la verdad que seguir apostando la obra pública para mejorarle la vida al vecino es importante. Ya están arrancadas, y imagino que en el transcurso del tiempo veremos la evolución de la misma. Respecto al laboratorio municipal, se abrió el pleo licitatorio para la venta. La ordenanza está habilitada desde enero, demoró, nosotros más información no tenemos, más que algunos datos periodísticos, esperemos que sea un proceso transparente, ya que nosotros planteamos en su momento la concesión como una herramienta como para que el Estado, y principalmente el municipio, pueda cuidar sus bienes. Y la mayoría, muy contundente del Consejo, no pensó lo mismo. Gracias por ver el video.